Hola, yo soy Alfonso Bravo y en esta ocasión te quiero platicar sobre el pleito que se traen entre Jacob, la presidenta de Morena, y Cuauhtémoc Blanco, el gobernador electo de Morelos. El tema es que el gobernador que fue electo por el PES, el Partido Encuentro Social, ha estado llevándose a los diputados que eran de Morena a su partido, y esto no le ha gustado a la presidenta de Morena. Sin embargo, a ella se le ha olvidado que a nivel nacional y en el resto de los estados de la República ha pasado exactamente lo contrario. Los diputados de Encuentro Social del PES se han ido pasando a Morena para darle una mayoría cómoda en los diferentes congresos. Ahí, Jacob no ha acusado ni de ilegalidad, ni de inmoralidad, ni de falta de ética, ni de que se trate a los diputados como futbolistas. ¿Dónde está la congruencia? ¿O qué? Para Morena, cuando ellos hacen las cosas mal hechas, entonces están bien hechas y no pasa nada. Yo les digo, lo que hoy hace Morena es medir lo mismo con un doble bracero, y eso, eso no se vale. Te recuerdo, yo soy Alfonso Bravo, sígueme en Twitter en arroba poncho guión bajo bravo y en Facebook, búscame como poncho bravo. Gracias. 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 Gracias.